¿Cómo podrás escaparte de la vida que tienes? En realidad, la vida que tienes no se ha podido liberar de ti, porque todo lo que te ocurre te tiene atrapado en aquello que crees ser. En los retiros de evolución interior, proponemos que des un salto evolutivo en la distorsionada idea que has creado de ti mismo. Para ello, abrimos espacios de profundidad, en donde vuelves a conectar con la inocencia, con los otros y con el mundo. Pero de una manera diferente. En estos encuentros de personas afines, utilizamos enteógenos visionarios, integraciones conscientes y dinámicas grupales psicoterapéuticas, para que puedas tener una experiencia interna que cambie tu manera de ver la vida. Estamos en más de 40 países, con facilitadores expertos. ¿Cómo te vas a perder el tesoro que la vida tiene para ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!